¿Encontraste algo? Oye, por aquí hay una ventana abierta. Ya voy. ¿Todo listo? ¡Sí! ¡Lo tengo! Espera, déjame encontrar algo. ¡Ah, Sara! ¡Espera! ¡Tengo que encontrar algo que pueda lanzar! ¡Oh, mierda! ¡Picos! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Maldita sea! Solo encuentra algo para que trepes. ¡Estoy en eso! ¡Dicon, toma! ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos reímos? No lo sé. ¿Sabes? Recuerdo que siempre intentaste convencerme de volver a la escuela. ¡Ah, sí! Bueno... Ahora por fin lo lograste. Más vale tarde que nunca. ¡Ok! ¡Ah! 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 ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Oye, déjame ir primero esta vez! Sí, señora, como diga. ¡Ah! Es como si hubiera estallado una bomba. ¡Sí! Tal vez sí estalló una. ¡Vamos! Creo que podemos ir por aquí. ¡Está cerrado! ¡Ah! ¿Viste? Te lo dije. Yo puedo. ¿Sí? Sí. Buen trabajo. Gracias. ¿Qué tanto necesitas esta pieza de equipo? Bien, ya casi llegamos. Oye, no vamos a darnos por vencidos. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entraron los Freakers. Alguien tiene que aprender a estacionarse. Se ve despejado. ¡Mierda! Más barricadas y están por todas partes. Oh, revisa los edificios. Veo el edificio de ciencias. Está por ahí. Solo hay que pasar estas barricadas. Oye, hay una ventana abierta. Bien. Ven, déjame impulsarte de nuevo. Solo que esta vez. No tardaré en encontrar algo para que trepes. Sí, exacto. ¡Claro! Ok. Espera. Oye, esta vez intenta no atraer más Swarmers, ¿sí? Claro, sí. Veré lo que puedo hacer. ¡Sara! 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 ¡Suéltame! ¡Sara, resiste! No, 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 no Ah, Sara, maldita sea, Sara 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 No Maldición, no Sara Sara ¿Dónde estás? Por favor, contéstame Si algo te pasó Sara Voy a matar a cada uno de estos malditos bastardos Sara, contéstame ¿Sara? Sara Oye Dios, oh por Dios, había Había muchísimos Y seguían viniendo Oye, tranquila Tranquila, estás bien Oye, vámonos Estoy bien Vamos, ya casi llegamos Este es el edificio de ciencias Sí, pues al parecer Alguien cerró este lugar desde el interior Debe haber una manera de entrar ¿Segura que estás bien? Sí He matado Freakers antes No, lo sé, lo sé Es solo Deacon Deacon, estoy bien Vámonos Esta puerta, ¿puedes abrirla? Está bien cerrado No, está atascada por dentro Rodeemos el edificio Debe haber una forma de entrar Oye Te digo que alguien La se echó por dentro Bueno, hay que revisar, ¿no? Supongo que no Está cerrado No No se Mierda Oye, oye Tranquila Está atorada como todo el resto Sé que hallaremos otra Mierda Segundo Espera, espera un segundo Esos son Esos son yuts Están adentro Eso sí, son yuts Eso significa Que el techo debe tener un boquete Vámonos Vamos, el techo de aquí está más bajo Sí, solo tenemos que encontrar La forma de subir Sara, ven Ayúdame a empujar esto Podemos usarlo para trepar Bien ¿Estás lista? Sí Ok, empuja ¿Con eso basta? Sí, sí Espera ¿Todo listo? Sí Bien, prepárate Los niuts pueden ponerse muy locos Cuando entras a su territorio En verdad desearía no tener que matar a estas pequeñas miedas ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Te recuerdo el mejor señor La de Farewell La maldita febrada Ninguno de los niuts Esa fue el último Disfrutaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿Matar niuts? No, pero tienes que admitir que son bastante molestos Tienes razón en eso Oye, dame la mano Bueno Cuidado Cuidado Avanza Yo puedo ¿Sí? Cuidado No solo son molestos También apestan a mierda Sí, intenta ser como ellos Y verás como vueles después de dos años No, gracias ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Estas puertas Una tiene que ser un laboratorio O sala de conferencias La certificadora debe estar en alguna parte Estas puertas oye, no no lo entiendo no hay orificios de bala ni indicios de violencia o ataque si, Kuta Dios por aquí este es el equipo que estabas buscando si, es esta vamos de acuerdo ¿qué sucede? debí esconder mejor la motocicleta de acuerdo hagámoslo si, buena idea yo me encargo me encargo me encargo me encargo me encargo aquí ya está despejado vámonos bien está bien lo tengo vámonos me encargo me encargo aquí me encargo me encargo bien me encargo No, no, no. Vicon, agáchate. Sí, entiendo. Ni Utsa, maldita sea. ¿Cuántas municiones tienes? Sí, ahora puedo quemarlo. Mierda su enemiga. ¡Maldita sea! Está despejado, vámonos. Espera un segundo. Debo conseguir la centrifugadora. Está bien, está bien. Ok, está bien, lo tengo, vámonos. Oh, rayos. Ese era un arma muy grande. Sí, me di cuenta. Ahora es mío. ¿Qué es esto? Hay más de ellos, muchos más. Acabemos con ellos antes de llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver el estacionamiento. Mira hacia dónde voy y arroja las granadas delante de mí. ¿Entendido? Entendido. Ok, hagámoslo. Ok, hagámoslo. ¿Qué diablos hacen? ¿Qué diablos hacen? ¡Hasta el cuello! ¡Listo! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Quédate allá arriba de este! ¡Juego de cobertura! No queda mucha munición. ¡Atruma al idiota! ¡Él lo mató! ¡En marcha, en marcha! ¡En marcha, en marcha! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Váyanos hacia él! ¡Lo juro! ¡Deben rodearlo! ¡Sí, ve por él! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡No! Perdimos a uno. ¡Era mató! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Creo que ese fue el último. Bien, espera. Ya voy. Oye, estoy aquí. No iré a ninguna parte. 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 ¿Qué? ¿Si estoy bien? ¿Qué te pasa? No lo sé. Es que recuerdo el día en que te conocí. Disparaste mi arma al aire para ahuyentar a esos idiotas y te asustaste tanto que no dejabas de temblar. Pues, muchas cosas han cambiado. Ya, larguémonos de aquí. ¿Eh? ¿Qué te pasó, Sara? ¿Qué se supone que significa? Oye, escucha. Entiendo. Cambiaron muchas cosas. Todos los que conocimos murieron. Pero eso no explica... Pero eso no explica... ¿No explica qué, Deacon? ¿Por qué todos ellos me llaman la bruja de la isla Wizard? Mira, eso me importa un carajo. Yo... Nada me pasó que no le haya pasado a cualquier otra persona del planeta. Sí. Bueno, si tú lo dices. Oye, no me dejes aquí. No iré a ninguna parte. Anda, vámonos. No iré a ninguna parte. ¿Sabes? Solo quiero que sepas... Lo mucho que necesitaba esto. De nada. ¿Qué necesitas, eh? No. ¿Es lo único que tengo hoy? Buena suerte con eso. Cabo. Oye, amigo. El otro día te vi viajar con la bruja de la isla Wizard. ¿Cómo te fue? ¿Hablas de la teniente Whitaker, sargento? Oye, no. No lo dije en serio. Solo... Es entre nosotros, ¿no? Para pasar el rato. Sí, bueno. Muestra algo de respeto. Sí, sí. Como dije... No era en serio. Cabo, nos vemos. Ah, Cabo. ¿Qué tal? Sargento. Oye, no seas así. Cabo St. John, mantente a salvo, ¿sí? Hola, Cabo. Hola, sargento. Bien, muy bien. Ya está. Cabo, cuídate. Mira, alguien embolsó un venado y nos trajo la cara. Ah, solo cerraré los ojos un momento. Gracias. Cabo, cuídate.